¿Qué es la propuesta de la educación? Se pueden determinar las tarifas de energía, combustibles, energía eléctrica, combustibles, gas, gasolina, para que la gente pueda acceder a un servicio del Estado en lugar de que sean negocios privados. A mí donde más me ha tocado trabajar con él es en el parlatino latinoamericano, donde él ha desempeñado un trabajo totalmente en pro del país y como ejemplo en los demás países latinoamericanos. Es donde más he trabajado. A pesar de militar en diferentes partidos, él siempre ha coincidido cuando son proyectos de infraestructura que benefician a los tabasqueños. Siempre ha habido el total apoyo y hemos coincidido en esos temas y en otros muchos más. Y hay que reconocerle que ha ayudado mucho a los tabasqueños, al gobierno de Andrés Granier, en las gestiones también, juntando esfuerzos. A mí en lo personal me ha distinguido con alguna asesoría, con apoyo en algunos temas, especialmente algunas gestiones para mi distrito y para algunos municipios del Estado de Chihuahua, que incluso, bueno, pues él lo hace altruistamente en el sentido de que no es de Chihuahua y que se suma con nosotros a buscar presupuesto y algún otro tipo de beneficios para la gente. El Estado de Tabasco es un Estado que es complicado, sobre todo en materia de agua, es un Estado que siempre todos los años inunda y que tiene graves problemas en ese sentido de infraestructura hidráulica. Y él siempre pone sobre la mesa la comisión de presupuesto de la necesidad de Tabasco. Hemos compartido algunas expresiones en eventos internacionales con legisladores de América Latina, en donde, por supuesto, una de las cosas que él ha hecho énfasis desde el espacio donde nos tocó debatir fue justamente la participación de la mujer en la toma de las decisiones de la política y por consiguiente que los intereses de las familias, las mujeres tengan una relevancia en esa participación. Yo conozco a Pedro desde hace mucho tiempo y me consta el esfuerzo que hace en esta legislatura por construir un ambiente positivo. Y he percibido en el diputado Jiménez León esta disposición abierta siempre a dialogar y a encontrar puntos de convergencia, como dice la denominación de su formación política, en los temas que importan al desarrollo nacional. En materia del apoyo a los migrantes hemos podido construir un conjunto de consensos y allí es evidente la disposición plena del diputado Jiménez León.